La Policía Metropolitana realiza controles en diferentes puntos de la ciudad en el marco de la jornada número 17 del Día Sin Carro que se celebra este jueves en Montería. Es de recordar que dentro de las excepciones en el Día Sin Carro se incluyen varios tipos de vehículos, como vehículos de transporte público autorizados, vehículos conducidos por personas con discapacidad debidamente marcados y autorizados vigentes, ambulancias, entre otros. De acuerdo con la Alcaldía de Montería, las personas que infrinjan la norma podrán ser multados y su vehículo inmovilizado. La Administración Municipal invitó a la ciudadanía a disfrutar de la variada oferta cultural, cívica y ambiental, además de los descuentos programados para este 6 de febrero en la capital de Córdoba.